... Eso son los jóvenes, Luis Sánder Muñoz Manzüeta, 19 años, Oso Alberto Mendoza Figueroa Nano, 22 años, Marcos Antunes Sánchez Ramíritu, 19 años, y Andy Matos Pichinga, todos acusados de participar en la muerte de la niña Kilien Omi Rosa Alcántara de apenas 9 años. La madre de esa niña hablaba ayer y la verdad es que uno se queda con el corazón en la mano. Estos jóvenes, ahí viene uno que camina con cierta dificultad. Si usted se pone a pensar, y los que somos padres sabemos que a los 19 años un muchacho joven podría estar comenzando exactamente su vida. ¿Qué se puede hacer ya a los 19 años? A los 19 años llevas un año y un poquito en la universidad. A los 19 años estás comenzando la universidad. A los 19 años estás decidiendo tu vida y esto le pone en término comenzando. Porque al matar a esa niña de 9 años, no hay dudas de que están entrando en una fase que ellos mismos no saben las consecuencias. Entran, van dispuestos a matar, dispuestos a robar en la calle, el robo como una forma. Y a mí particularmente esa muerte de esa niña me ha concernado y escuchar a la madre aún más. La tenemos acá y ayer le hacía un llamado al presidente de la república que en la tarde le respondía. Presidente, no de las caras, no de las caras porque estamos esperando un presidente el cambio, usted nos prometió, estamos inseguros, yo iba con mi princesa hermosa, yo soy servidora pública, trabajé 10 años como enfermera salvando vidas y yo no pude salvar a mi niña, yo no pude. Entonces él mismo tiene tres princesas bellas que están vivas, la mía está durmiendo por un propósito. Ellos, yo los vi anoche cuando me llevaron y yo me volteé y le dije, yo no le guardo rencón, pero ustedes me mataron mi princesa, que Dios los perdone a él. Me dio una tristeza, además ella explicaba que la niña iba detrás, iba la otra jovencita que no sé si es también hija de ella que iba detrás, ella la pasó delante y cuando dispararon que ella mira, piensa que es ella misma, ella está bien y mira hacia atrás y ve a su hija. Y la otra niña que iba delante nerviosa le dijo, mam, ¿por qué a nosotras si nosotras somos buenas? Eso ella lo dijo al final, ¿por qué a nosotras si nosotras somos buenas? ¿Quién le responde eso a una niña o quién le responde eso a un niño? Entonces, estos jóvenes surgen de los mismos sitios generalmente. Aquí se ha hablado mucho de eso. Hubo momentos y todavía hay gente que piensa que una política de intercambio de disparos puede solucionar eso. Pero es una política riesgosa. La política del intercambio de disparos no dejaba a nadie seguro en la calle. Bajo esa política, en este país fue incluso asesinado un sacerdote, que lo mataron diciendo que lo confundieron con un delincuente. Era la época en la que los intercambios de disparos estaban a la orden del día. Ahora hay intercambios de disparos y uno lo sabe de forma reciente, solo que se hace menos gala de eso. Es increíble que estamos con más recursos de información y quizás tenemos menos. Pero muchas veces se ha hablado de políticas definidas en el ámbito de la seguridad que todavía no operan. Bueno, repito, el tema carcelario que hay que resolverlo, la República Dominicana si quiere tener ciertos niveles de seguridad. El tema de la reincidencia, los robos famélicos, los robos pequeños, los que roban celulares, ayer les decía yo, Santo Domingo, más de 10 mil robos de celulares en solo un año. La gente que anda atracando así a la franca en la calle. La corrupción policial, la corrupción militar, los que viven del robo. ¿Cómo saben de una vez? No tienen que esperar 24, 48, no tienen que esperar 36 horas para saber exactamente quién comete cada cosa. Ese caso, por ejemplo, en un tiempo récord fue solucionado. Del mismo modo deberían solucionarse los casos con los que ellos comienzan, que es el robo, así. Pero también el trabajo en las comunidades. Yo hablaba con un dirigente comunitario. Los dirigentes comunitarios conocen todo en su barrio, saben lo que pasa y saben cómo se fabrica un delincuente. El delincuente se fabrica solo en la calle, nadie puede hablar con él, un nivel de socialización terrible, falto de escuela, falto de todo. Entonces, República Dominicana va a tener que trabajar de frente con eso, porque cada vez que ocurre una tragedia de esta naturaleza, todos sentimos que algo de nosotros se nos va. Una niña de apenas 9 años de edad que venía a celebrar el cumpleaños de su abuelo. Y esos jóvenes, matando a esa niña, se sepultan ellos. La verdad es que a mí me llegó al corazón esta madre hablando. Al presidente, al parecer, también él dijo que comprende a la madre en horas de la tarde, pero que ellos están trabajando por hacer un proceso de mayor seguridad. El presidente habló de esto, los lunes se reúnen. Yo creo que si hay un desafío pendiente de este gobierno será el tema de la gestión de la seguridad pública en ese sentido, para que este país tenga unos mayores niveles de tranquilidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? La cotidianidad nosotros no la vemos, pero hay muchas familias que para salir en la madrugada los hombres a trabajar tienen que salir juntos en ciertos barrios. Nadie puede llegar a determinadas horas porque es un riesgo. Usted no puede caminar tranquilo en la calle, que usted dice voy cuatro esquinas porque viene un motorista y te arrebata la cartera o te quita el celular. Entonces es una plaga. La verdad que eso se necesita, se requiere un mejor trabajo. Y qué decir de nuestras familias, porque yo me imagino que cada uno de estos jóvenes tiene una familia. Las madres. Yo conocí una señora, porque a veces hay casos que son, que se sabe, pero a veces hay casos sorpresivos. Conocí una señora que le mataron a su hijo. El muchacho, un muchacho que ella lo mandó a la escuela, iba a la escuela y comenzó en el barrio a juntarse con pequeños delincuentes. Ella no pudo, me dice, no pudo parar. Y fue y participó en un atraco. El señor que ellos atracaron los persiguió. Y tres esquinas más adelante, él participó en la muerte de ese señor, que era un señor de mucha gente. Ese joven ya hoy no vive, porque le prometieron que eso, sí, que iba para la cárcel, pero en la cárcel se hace ese estilo de venganza. Y a mí me dio mucha tristeza escuchar el testimonio de esa señora. Nosotros pudiésemos escuchar muchísimos, como ese, de alguien que decía, ¿por qué?, ¿cómo fue?, ¿cómo le sucedió?, ¿cómo su hijo se involucró en la vida delictiva? Los padres y madres socializar y conversar sobre eso, porque a veces hay gente que se lleva sorpresas, pero hay otros que no, que saben exactamente a qué se dedican. El tema de las drogas, muchos de esos muchachos tienen el juicio dañado, ya no tienen, o comienzan a traficar desde que son muy menores, descubren el dinero fácil y dicen, de esto yo vivo. Y entonces salen todos los días, o lo que ellos mismos llaman a patrullar, pero un buen día o un mal día salen, porque es malo para los que son sus víctimas, como salieron estos a robar en un lugar donde siempre roban. Porque tengo entendido que en el punto de Santo Domingo, donde ese robo se produjo y esta muerte fue la consecuencia, todos los días, en horas de la madrugada y en horas del amanecer, las mujeres que llegan a trabajar, que cogen vehículos, ahí tienen que andar corriendo y cuidando su carterita, porque hay, porque estos tipos de malandrines viven en esa zona, o sea, encima de ellas, es su trabajo. Hay que hacer batida contra eso, hay que tener mayor nivel de supervisión. No se necesitan tanques, sino que opere para que estos jóvenes no les llegue la hora de encontrarse así de frente con la justicia. Un encuentro funesto para ellos, porque, imagínense ustedes, esos muchachos le dicen que serán 30 años quizás, o fue una niña que mataron, todos, incluyendo los que no dispararon, hay dos que estaban ahí robando, hay dos que estaban en la retaguardia, todos van a pagar por esos dos tiros. Pero hay de ellos, a ver si salen libres de un sistema de prisión como el que ustedes han visto. Una pena y un dolor para esa madre. Ojalá uno no tener que dar este tipo de noticias, que hay que ir eliminando la República Dominicana. No hay que dejar que esos muchachos lleguen ahí, porque esos muchachos se gradúan en la calle, no comienzan el mismo día que comenten este acto, que es su graduación final. Tenemos un poquito más, hay un tema que tiene que ver con una nueva ley, la ley de expresión. Es una ley que viene a regular un aspecto muy sensible, la libertad de expresión, cómo nos expresamos, cómo hablamos de los demás, cómo utilizamos en los medios de comunicación, cómo se utilizan en este tiempo las redes sociales. Son muchos desafíos que una comisión trató de responder, formuló un proyecto de ley, ella se lo entregaba al Poder Ejecutivo. Yo tengo aquí una participación de Anfi Rodríguez y del mismo presidente hablando de esto, porque será fundamental, y lo es, para todas las democracias. Hacemos este cambio, director, es el último. ¡Gracias!